En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 21 de abril. El Evangelio de este día se ha tomado de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Señor, te pido que me abras la inteligencia para poder entender tu palabra, para descubrir el significado profundo de la resurrección. Hoy quiero acercarme a ti, Señor, beber del agua cristalina de la fuente de la resurrección. En aquel tiempo, los discípulos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo, ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo, ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús en la tarde de Pascua le abre la mente a los discípulos al misterio de su muerte, de su resurrección y le dice una expresión maravillosa Ustedes son testigos de todo esto y basta únicamente con esto. Aquellos hombres, aquellos discípulos, apóstoles que vieron con los propios ojos a Cristo resucitado no podían callar su extraordinaria experiencia. Él se muestra a ellos para que la verdad de su resurrección llegue a todos mediante el testimonio de cada uno de ellos. y la iglesia tiene esta tarea de prolongar en el tiempo esta misión cada bautizado, tú mismo, tú misma estás llamado, estás llamada a dar testimonio con las palabras y con la vida que Jesús ha resucitado que Jesús está vivo y está presente en medio de nosotros el contenido del testimonio cristiano no es una teoría no es una ideología no es un complejo sistema de preceptos y prohibiciones o moralismos sino que es un mensaje de salvación un acontecimiento concreto es más una persona es Cristo resucitado viviente y único salvador de todos y Él tiene que ser testimoniado por quienes han hecho una experiencia personal con Él en la oración en la iglesia a través de un camino que tiene su fundamento en el bautismo hoy pidámosle al Señor que nos bendiga que nos ayude y que tengamos este propósito de ser testigos de la resurrección que todo lo que hoy en este día pueda ser pues que sea Jesús el centro de la vida gracias Señor por la luz que me has dado en esta oración María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte